¿Por qué los seres humanos se empeñan en quererse? Solo ocasiona disgustos. No podemos evitarlo. Por eso somos humanos. ¡Cócter 20 a todas las unidades! Posible sospechoso huyendo en vehículo PMVT36 color verde. ¿No te ha hablado Susana de su padre? ¿Andrés Vargas? Estoy harta. De ti, de la cena, de las nueve, de las putas normas. Ojalá no fueras mi padre. ¡Susana! Todo el mundo recuerda al carnicero, pero nadie al policía que lo paga. ¡Ya! No podemos cambiar el pasado. Andrés Vargas está muerto. Bienvenido, señor Vargas. Soy su enlace. Mi misión es guiarle durante su breve estancia aquí. Nosotros le llamamos la pasarela. En la pasarela nos encargamos de llevar a los habitantes de la Tierra al otro plano, pero... Con usted hemos cometido un errorcillo. Usted debería estar vivo. Y conseguiremos un traje para que vuelva. Un traje es otro cuerpo. Otra identidad. Podrá empezar de nuevo. Ayer cuando salí de mi casa, tenía una familia. Un motivo para seguir viviendo. Hoy no tengo familia, no tengo amigos, no tengo vida porque esta mierda no puede llamarse así. Me cago en mi puta vida. Buenas noches, señor Vargas. Te doy cinco segundos para que me digas qué cojones estás haciendo aquí. No somos los únicos que hemos regresado hoy a la Tierra. Señor Vargas, tiene usted una misión. Supongo que todo esto es un cambio muy grande para usted. No solo por usted, ni imagina. Te presento Manuel y Marquez. Companero. Inspector jefe de la vida ronda. Él te presentará el resto de la plantilla. Soy la inspectora Susana Vargas. Un placer. Quiero ver cómo trabajas. ¿Cómo trabajo yo? No, tú no. Quiero ver a los jóvenes en general, a las nuevas generaciones, cómo trabajáis. Vale, como quiero. Buenas, señor Vargas. ¿Qué tal? ¿Cómo avanza su primer día? ¿Qué tal avanza? Tanta tecnología y tanta hostia. ¿Cómo no me habéis dicho que patrullaría con mi hija? Que se ha hecho policía. ¿Y por qué? ¿Por qué qué? No sé, que cómo has decidido hacerte policía. ¿Qué haces? ¿Usted es de asuntos internos? No, yo no soy... Yo soy... Recuerde, nadie puede saber su secreto. Te estoy diciendo la verdad. ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿Qué cojones soy? ¿Qué cojones soy? ¿Por qué los seres humanos se empeñan en quererse? Solo ocasiona disgustos. Cuando besas a la mujer que sabes que va a ser la mujer de tu vida, todo se para. Cuando abrazas a tus hijas, incluso cuando discutes con ellas. Ese momento se vuelve muy especial. No podemos evitarlo. Por eso somos humanos. Hoy voy a encontrarme con mi familia y voy a hacer todo lo posible por recuperarlo. Si le cuenta a alguien dónde ha estado o quién es usted de verdad, señor Vargas, morirá. ¿Hola? Y esta vez la muerte será para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!